El ministro de Energía, Rafael Alarcón, anunció que la planta industrial de cloruro de potasio, que tiene un avance de construcción del 97% y está emplazado en el Salar de Uyuni, departamento de Potosí, será inaugurado este próximo agosto. Concluyendo con las pruebas de la planta de cloruro de potasio y también de nuestra planta solar de Uyuni. La autoridad dio a conocer que la factoría tiene una capacidad de producción de más de 350 mil toneladas de forma anual, por tratarse de la tercera más grande de la región. No, el cloruro de potasio es un, diríamos así, un producto intermedio en la explotación del litio. El fundamental es el litio, ¿no? Para nosotros es una etapa intermedia el tema del cloruro de potasio. Importante mencionar que este proyecto tuvo una inversión de 178 millones de dólares. Se precisó que esa factoría será operada por 210 trabajadores, sin contar con el personal del área de servicios, apoyo tecnológico y de las más de 20 líneas de piscina ubicada en el Salar de Uyuni.